Y los dibujitos, pues no se ve como el movimiento de... No sé... Es que no se vea como representar el movimiento de manos. Lo que está bien, como habéis hecho, lo de la transparencia para que sean debajo. Eso está muy bien. Pero ya que habéis hecho eso, lo que tendríais que haber puesto es que los que se convierten en tiburones, utilizar en vez de jugadores de estos de color... Vaya, con forma redonda y con forma cuadrada. Para que sean como que sepan que son diferentes. Pero por lo demás, está más o menos bien. Está bien que pongáis estas calificaciones. A lo mejor tenéis que poner algunos más. Y está bien que pongáis la justificación debido a tal cosa, por esto. Eso está bien. O sea, que pongáis... Y está muy bien que utilicéis estos cuadritos. O sea, objetivos, pues pone eso y tal. No seáis creativos que hay gente que pone... Y pone objetivos, meta. Y pone eso incluso si trae otro logo de otro lado. No. Ir más bien a las plantillas que ya están. Porque la creatividad vuestra, algunas veces, en la visualización de colores, no es buena. Como ha pasado antes en un grupo. Y bueno, pues que están más o menos bien los objetivos de consecución, meta y tal y motores. Pues está bien. Yo quizás hubiese puesto más dibujos de movimiento de cómo se mueven los jugadores. O sea, porque los jugadores se mueven. Y entonces hay nada más que estar que un jugador que parece que está lanzando. No moviéndose, no moviéndose, porque es el de lanzamiento, sino con flecha ahí de la otra. Y dígalo, pero estamos bien o bien. Venga, rápido, que vamos ahí a todos los días. Vale. El objetivo de los tiburones va a ser avanzar restando debajo del paracaídas para arrastrar a alguno de los jugadores dentro para morder a los ballistas. Y los dos salvavidas van a estar de pie y su función va a ser, en cuanto detente que uno de los jugadores es arrastrado dentro, ir corriendo detrás y cogerle. Para ayudarle un poco tenéis que ditar socorro. Vale, avisad. Bueno, lo va a ver. Y empezad rápido. Venga, venga. Continúo, señor socorrista. Arriba, aquí me quizás. Pues no lo sé. Es que casi esto no había jugado. No, no, no. Casi en el cuarto, no está en el primer escalón o algo así que se vea. Ahora vemos que es Juan. Están 22 de los 32. Juan Fran, echo de menos a Juan Fran Soto. Sí. Sí. ¿Cómo va? ¿Cómo va la próxima? No, Juan Fran Soto está. Sí. Faltan cuatro. A ver si acabo de ver a Juan Fran. Álvaro, ¿ve a Álvaro López? Pues de la primera línea me falta solo Álvaro López. ¡Vamos! ¿Vamos, hombre? ¡Vamos, hombre! ¿A Irene Sánchez la ve? No, la estaba buscando. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Falta Alex, falta Victoria... Irene Matisse... Tengo cuatro operaciones... ¿Y la artística cómo fue? La artística, pues a proveo que me la hago, porque además se me salió el de este, la paloma la hice con Nadir y otro del club, me dieron la vuelta, y la rueda me salió medio que, y luego los enlaces se me pudo hacer bien. ¡Ale! 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 ¡VA! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!